De vuelta a su programa Criterios, hoy estamos con el doctor Eduardo Fernández, él es presidente del Centro de Políticas Públicas, IFEDEC. IFEDEC, sí señor. Y además fue ex candidato presidencial y ex presidente de GOPEI. Así es, sí señor. Bienvenido Eduardo, de verdad que nos complace mucho tenerte aquí en este programa. Muchas gracias Germán, muy agradecido por tu invitación. Siempre es bueno conversar con la opinión pública sobre tantos temas. Lo que nos están viendo la gente por allá, en el mundo seguramente. Eduardo, bueno el problema fundamental que tenemos en este momento es el problema político en Venezuela. ¿Cómo aprecias tú la situación actualmente? Fíjate que desde luego que el problema político es importantísimo. Yo sin embargo pienso que hay un problema todavía más grave que el problema político. Que es el sufrimiento de la gente. La gente venezolana, los venezolanos, estamos en general, pero desde luego que unos mucho más que otros. ¿No va eso de la mano una cosa con la otra? Sí, sí, sí. Si no se resuelve el problema político, pues no se termina de resolver el problema económico-social. Pero a veces me da la impresión de que nuestros líderes políticos invierten mucho tiempo en un debate estrictamente político. Y que no hay nada más apremiante ni nada más urgente que resolver el problema del abastecimiento. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo consiga comida? ¿Cómo hacemos para que los anaqueles de los mercados estén surtidos? ¿Cómo hacemos? Es muy fácil, por cierto. Lo que habría que hacer es reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? La experiencia mundial dice que la economía se reactiva con inversiones. Inversiones públicas o inversiones privadas. Yo diría inversiones públicas e inversiones privadas, las dos. Pero sobre todo necesitamos inversiones privadas que han demostrado en la experiencia que son más eficaces para producir bienes y servicios. ¿Y por qué no hay inversiones privadas en mercados? Porque hay control de cambio. Porque la economía está sometida a unos controles artificiales que la han paralizado. Y cuando teníamos precios del petróleo muy altos, la gente ni se daba cuenta de eso. No está funcionando la economía privada. El Estado tiene bastante dinero porque los precios del petróleo están muy altos. Con eso compramos lo que sea. Eso fue la época anterior, ¿no? Claro. De los precios altos del petróleo. Y ahora bajaron los precios del petróleo y estamos pasando la embarazón que estamos pasando. O sea, es una economía rentista petrolera. Claro. Pero que también estuvo con lo llamado Cuarta República. ¿Desde hace 100 años? 100 años. 100 años que nos vienen advirtiendo. Porque hay venezolanos eminentes, como por ejemplo Alberto Adriani, como por ejemplo Arturo Hussler, que advirtieron el peligro que representaba para un país vivir solamente de un solo producto de exportación, bien importante, por cierto, el petróleo, pero cuyas oscilaciones de precios en los mercados hacen que de repente estamos eufóricos. En 1974, tú y yo estábamos muy jóvenes en esa época, pero en 1974 la gran Venezuela, el país se emborrachó con los petrodólares y después vino una frustración terrible. Oye, ¿no se han repetido los mismos esquemas? Exactamente igual. O sea, que el esquema de la Cuarta República es el que se está... Exactamente igual. Ha sido un solo modelo, ni cuarta ni quinta, ni tercera ni segunda, desde que apareció el petróleo. O sea, que lo que tenemos actualmente no es un modelo distinto. Es un modelo más grave que el anterior, porque ahora está condimentado con un ingrediente que ha fracasado en el mundo, que se llama el socialismo. Entonces hay una desconfianza... Pero ha habido socialismo en el mundo, Eduardo. Bueno, lo hubo en la Unión Soviética, hubo por lo menos una aproximación. Capitalismo de Estado, por lo menos. Capitalismo de Estado, y aquí en Venezuela también. Bien, entonces es solamente el mismo modelo que prevaleció en la mal llamada Cuarta República. Yo no sé a esa República por qué la llamaron Cuarta y no Séptima o Décima, Octava. Yo no entiendo por qué la llaman Cuarta. Pero la República Civil, que yo prefiero llamarla la República Civil, tenía un modelo rentista petrolero, pero había un espacio para la economía privada y producíamos algo de arroz, hasta el punto que algunas veces exportamos producíamos caña de azúcar, producíamos carabotas, producíamos carne, producíamos leche. Resulta que todo ese incipiente desarrollo agropecuario e industrial fue destruido porque era empresa privada. Vinieron las expropiaciones y el Estado estaba tan rico que podía expropiar lo que fuera. ¡Exprópiese! 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 Bueno, se arruinó la economía privada. Cuando el precio del petróleo baja, nos estamos convirtiendo, como lo dijo Arturo W. Pietri, en un caso para la Cruz Roja. Lo que está pasando en Venezuela, me lo dijo alguien antes, justo antes de entrar en el programa, es una tragedia. Es una tragedia. Un país con tantas posibilidades y con tantos recursos y que la gente esté desesperada haciendo colas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para tratar de conseguir una bolsita de harina pan o un producto para alimentar a los hijos. Eduardo, pero hay actores que son los que promueven toda esta situación. O sea, ¿está el liderazgo político en este momento a la altura de las exigencias del país? Mira, yo en este momento soy simplemente un ciudadano venezolano. Por eso, bueno, presido este Instituto de Estudios Políticos. Por eso agradezco mucho la invitación, porque yo no estoy en el protagonismo político. Pero como ciudadano... Bueno, pero tienes una experiencia dilatada que puede servir. Como ciudadano, yo observo lo siguiente. Observo que la política está polarizada en unos extremos que de lo único que hablan es de política. Y yo anhelo que de repente se den cuenta que hay que resolver el problema del hambre y el problema de la crisis económica ya. Porque se habla mucho del cronograma electoral. A lo mejor hay elecciones de gobernadores a fin de año. Por cierto, no sé por qué no hubo elecciones de gobernadores en diciembre del año pasado, que era cuando tocaba. Parece que hubo una especie de acuerdo tácito entre gobierno y oposición que iban a mantener la discusión. ¿La oposición no insistió en todo caso? No, no solamente no insistió, sino que voceros importantes de la oposición dijeron que eso no era prioritario. Porque estaban obsesionados con la idea de hacer un referéndum revocatorio que evidentemente el gobierno iba a hacer todo lo posible por evitarlo, porque el gobierno no es mucho. Y el gobierno además lee las encuestas. Y sabía que el referéndum revocatorio, el resultado estaba cantado. Por eso te digo, hay nivel en este momento de la dirigencia política para enfrentar los problemas. Yo te repito que yo como ciudadano siento que no. Por ejemplo, el diálogo. Si vamos a dialogar, lo primero que yo propondría en la agenda es, señores del gobierno, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? El gobierno insiste mucho en que se trata de una guerra económica. Bueno, muy bien, descríbanos quiénes son los adversarios y cómo los enfrentamos juntos, porque el problema es que tenemos que reactivar la economía, es que tenemos que producir comida, es que la gente tiene que poder alimentarse satisfactoriamente, es que tenemos que resolver el problema de la inseguridad juntos, porque es un problema nacional. Hay un artículo en la Constitución que la gente olvida, que creo que es el artículo 136, que habla de la cooperación de las ramas del poder público. ¿Y qué hay entonces en ese enfrentamiento que existe en este momento, Asamblea Nacional, el Ejecutivo? Lamentable. Eso demuestra que la democracia venezolana está enferma, porque las ramas del poder público no solamente deberían respetarse en sus respectivas jurisdicciones y áreas de actividad, sino que deberían colaborar. Es decir, a mí me encantaría que uno de los diputados por los que yo voté, yo por supuesto voté por la oposición, que uno de mis diputados se hubiera levantado y decir, aquí tenemos una nueva mayoría, esta mayoría no va a perder tiempo en insultos, ni en ofensas, ni en debates estériles. Esta nueva mayoría va a trabajar por resolver el problema económico y social. Y señores del gobierno, vamos a trabajar este tema, cómo reactivamos el problema. Sería algo sensato, ¿no? Claro. Y el gobierno tendría que decir, explíquenme, señores de la oposición, ¿por qué creen ustedes que la economía está paralizada? Si a mí me pidieran mi opinión, yo le diría con todo respeto, señor Presidente de la República, mientras haya control de cambio, y mientras haya control de precios, no se va a reactivar la economía. Y mientras no se reactive la economía, la gente seguirá pasando hambre, Presidente. Eduardo, tenemos una sección que es, ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué nos dice la gente desde la calle. Doctor Fernández, explíqueme y diga usted con su amplia experiencia política, si este país de verdad está viviendo en democracia. ¿Qué soluciones le han encontrado a la situación actual de los chicos jóvenes que se encuentran buscando alimentos en la basura? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!